Hora de sariña llego Coge palomitas y vámonos Con Chipi el gato y Sara la humana Lo pasaremos guay Hora de sariña Hola chicos, hola chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día Va a seguir el canal con Luke Colomors y con Gona ¡Hola! ¿Por qué? Vamos a jugar Majer y Malcraft ¿Por qué haces el ruido? Porque es tonto Dejalo pobrecico que le hace un rato Porque soy un pollo tío ¿Ves? A ver si alguien te asesina Guaca El pollo Pum 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 Esos eran dibujazos eh Con los papas sin cabeza Que era bromis tío Que era bromis los juegos Disparé pa un lado, disparé así Me ha querido morir Que disparé así pa un lado No, te lo asesina Es que asesina Tío Es que Sara no Es que no lo entiendo tío No vale, Sara no vale No se puede jugar con Sara Callas Luz que sí que vale No vale, no vale Es discriminación esto Tú a mí Que siempre me matas tío Pero es que siempre eres tú También es verdad ¿Por qué te quitan los pantalones? Que te ves tus pantalones y digo Ya está, es el Lu O venga El exhibicionista Claro tío El exhibicionista No te enfades Es el morao Quien es el morao Es el Gona seguro Es el Gona No, no, no Es el Gona ¿Ves? Se está riendo No, no, porque se calla Cuando preguntas quién eres Y nadie dice nada Es que es el Gona Es el Gona What el rojo De canteo De canteo ¿Dónde estás? Dime que no Están todos muertos Solo quedo yo A ver hermano No tienes tú una pistola Yo pensaba que la tenías tú ¿Qué voy a tener yo? Yo tenía una tío ¿Y dónde la dejaste tío? Justo donde tú estás tío Pero la ha desaparecido Vaya, vaya Tío, tío Ah, bueno, mira, mira Scusa Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, eh Que canteo, Luz Que bien hablas Que bien hablas Que bien hablas El pelato No tengo, no tengo palas Si tienes ¿Tienes pelato? No tengo aquí colgato Es de niño ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué estáis trucando Sareña? Porque las pistolas Tienes la bala La bala del oro, tío ¿Eh? Te desaparecen ¿Eh? Sareña ¿Dónde está Sareña? Aquí, a la pardangueña Cubre tu espalda Aquí Sareña No escope ¿Qué susto me ha pegado, chaval? Salgo de espaldas y me aparece detrás ¿Qué cojones? Me cago en la puta ¿Pero Sara? No sabía ni que estabas ahí Pero fue como una incisión Y alguien me dijo Hola, ¿está buena la madera? Alguien no, Lu Lu me dijo Vigila tu espalda Y claro Claro, pues eso Alguien no te lo dijo Te lo dijo Lu Es un consejo Pero vamos Es un consejo como otro cualquiera Podría ser Vigila tu voz Como de bien, tío Si estudias a pruebas Esas cosas Bueno, eso no sé todo Que mes de abril No te quites el mayo El sallo Claro, tío ¿Qué haces tú? ¿Quién es este? Cuidao, eh Ojo, ojo Ojo lluvia, eh Ya está Y ya está Joder, tío Y ya está Y ya está Vale No, no, no Te lo he dicho No, no No, no El rojo Claro, claro No, no No, no No, no No, no No, no Voy a morir Que va Que va Que vas a pensar eso, Sara Mmm, los presentimientos Uy, ya está No sé ni por dónde Pero vale Por detrás La envolvente, tío Estaba Sara ahí apuntando Para una esquinita Estaba mirando pa' todos lados Pero no podía mirar pa' todos a la vez Tío, los ojos me miran pa'lante Solo Pa' los lados Pero pa'lante Eso sí Eso sí Claro, pa' izquierda y derecha Pero solo pa'lante Eso sí Eso sí Eso no Eso no Eso no Eso no Eso no Eso sí La ronda Sí, por supuesto Hombre, claro Eres un salete Eres un salete Un salete Te rompo No Que me rompen lo que? No, nada Coño Donde? Ehhhh No, no No, el rojo ¿Es el rojo? No, el rojo soy yo No He fallado muchísimo Veo, se ha toco el seco Cumbre tu espalda, tío No Like always Y encima me caigo Estoy yo solo Que te hace pensar en eso ¿Cuántas veces tengo que darte para que mueras el puñetero lad? Pero tío, pensaba que venías por abajo Pero si te he hecho el salto del tigre Ya claro Encima ha hecho la monomatopeya esa El monomatopeya El monomatopeya El monomatopeya Un monnongo Mongo tu madre, imbécil ¿Por qué me insultas? Porque me ha dicho mongo de mongolo He dicho mondongo Subnormal Ha dicho mondongo de potorro O de mondongo de barriga Este tío es tonto, me insulta así de gratis Pues nada Pero bienvenido al mundo Bienvenido al mondongo ¿Quieres mondongo Lu? Pues al shippots Al cock Es que el mondongo vale para todo El mondongo vale para todo Es una palabra estándar No me toques el mondongo Puede ser que no me toques la barriga No me toques los ojos, no me toques la nariz Eh, Sara va a ser lo mas o menos Lo que nunca digo yo es poronga La poronga no Me tocame la poronga Puede matar el rojo amarillo Es que no le doy Poronga significa Un cock Cuidado con el muro ese Oh Tiene unos poderes Le da igual todos Pero es que ¿Por qué te paras en el centro Y no buscas lupas? Pero Gona si solo queda para... Estas ahí quieto expectante a ver que pasa Pues claro pues te mato Vale, 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 vale Vamono Vamono Uy, 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 uy He visto algo mientras me transformaba en palomita Este Sara yo no te lo quería pinche enseñar No, pues lo he visto Uy, tapate mejor con las manitos Para el aproximito Este es bien pincheo Esta, bueno pinche pinche No estaba muy pinche pero bueno No se le pueden pedir peras al olmo Dame las lupas que tienes pistolas Me cago en el puto olmo Dame una mas tio No tengo mas Pues atento wey porque El Gon es el asesino ¿Por qué dices eso? Porque si dices me cago en el puto olmo Y ellos están juntos pues No, no, pero si yo ya te vi el azul y yo salí corriendo Cuando dices ayyyy Y salí corriendo Osea no puedo decir puto olmo Puto olmo Perales, deja perales tranquilo No, pero perales de peras Osea puto manzano Que le puse a decirle puto a alguien Ayyyy me agredieron wey Ay te muchichurriaste No me agredieron solo wey Mira Sara soy fantasma No te veo wey No claro estoy muerto Me agreden cosas No are you alive Estas que si campeona Estas que no Estas que no Estas muerto verdad wey Y por fue tan agredido momon No puedo decir eso saludos Jaja saludos Jaja que troll Te imaginas que esta escondido en una de estas dos puertas Que iba a hacer tras tras Pues es gona Tampoco seria tan raro Tampoco seria una sorpresa Ay tengo miedito Aquí os traigo otro Oh wow Vengas tu wow Eh 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 La puta pistola De fucking pistola De un gatillazo de lado Y no funcionaba Y tenia la bala Y esta balando Y no iba Osea que te da un gatillazo Si Te entiendo Vaya Te da un gatillazo Vaya Se me casquillo el arma Soy charlie delta Romeo papa 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 Pero que cojones Pero que cojones Pero que cojones Tenia la pistola Cuando salí en una habitación Me fui a la habitación del lado Y esta bala parado Dije lo mato Pero No sabia quien era Pero sabia que era el asesino Sara es un alien Todo lo sabe Todo lo entiendo Pero tio no lo entiendo Te lo juro que no lo entiendo Osea lo intento pillar Pero no lo entiendo Es que tu inteligencia no da pa mas No no pero si no es inteligencia Es que no tiene logica Sara Como que no tiene logica chaval Entonces que te piensas Que lo hago al tum tum Si Al tum tum Cuando no me sale no lo hago Y digo la he cagao Hombre ya Pero si es que nunca fallas A veces si No nunca Rojo Ahí no sabes que nunca hay nada No sabia Ahí nunca hay nada Venga es el Lu Es el Lu Es el Rojo Esta que si campeona Enciende la luz azul ¿Ves? Como lo voy a hacer yo Enciende la luz azul Enciende la luz azul En serio En serio Pero por que apagas la puta luz Osea no veo nada No se quien me ha matao Osea se que ha sido el Lu Pero no se donde estaba el Lu Y el que estaba apagando la luz era eso Era la morsa Eramos los dos No Yo no he apagado nada Yo la he encendido una vez Ya esta Y la has apagado otra vez Llega ese momento de apagarlo Venga 10 euritos Y 10 euritos Tío Perdón Lu Yo no os quedaría La madre que palio a palete tío ¿A quién? No se a uno A palete A palete A palete Pero no entiendo Ese tenia que ser uno que hacía panes Oya Tío ¿Porque tengo una bala? No se tío ¿Porque tienes una bala? Toma ¿Pero quien eres? Es este ¿Eres el morao? Yo soy el morao ¿Qué pasa? Nooo Es Sara Es Sara Es Sara Es Sara A ver ¿Cómo sabes que aparezco por ahí? ¿Porque te veo la etiqueta? Se te ve el nombre Ah se me ve el nombre Si Se te ve Charlie Se te ha bogeado un poquito Ah que bonito no A veces se ve A veces no se No se puede ver Es que el tema es que no se Es random No 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 Una más Osea Es que Es que Es que No se puede ver esta Puta mierda Pero Sara que se te ha visto No se por qué Pero es que lo suyo es que no se vea Porque si no claro muy fácil Claro pero asapaste la patita ¿Quién tiene el cuchillo ahora? Que lo voy a reventar entero Vale Tú sabrás Siempre lo sabes Es verdad Pero ahora estoy muy enfadada Y no me da tiempo a saberlo Ah vale No me da tiempo a saberlo No me da tiempo a saberlo Te digo Yo no soy ¿Vale? Te lo prometo ¿Y tú quién eres? Ehhh ¿Qué haces morao aquí? ¿Qué haces morao aquí? Dame Lúpez Dame Lúpez Dame Lúpez Dame Lúpez ¿Quién sigue? ¿Quién eres? ¿Quién eres Sara? El azul Toma Te doy las mías Para que saques pistola ¡Gracias! Toma pistola pa ti ¡No! Venga aquí que te doy un pibusito Te cago en todo ¿Por qué? Es que tío Siempre haces caso tío Siempre haces caso Tienes un problema eh El problema es tuyo morsa ¡This is a fucking shit! Porque eso niña irreal Eso niña irreal Pero es que el otro... Pero vamos a ver La culpa no la tengo yo Pero ves He acabado el problema Tú y yo lo haces caso todo No la culpa es de ella Que miente muy bien Te dice tocame aquí Y le tocas ¡Eso no se lo digo nunca eh! ¡Anda que no! ¡Anda que no! En los vídeos no En los vídeos no Eres... Eres un marrano capitán americano Fuera de cámara Se va a volver muy loco esto eh Pues nada chicos Por aquí te lo dejamos Esperamos que os hayáis divertido mucho Que os hayáis pasado también como vosotros Y nada Y soy niña irreal Tragamundos ya está disponible Efectivamente Y Sara... Sara adivina asesinos Así que FBI Cuando queráis contar conmigo Aquí estoy ahí Esperamos que os haya gustado Y nos vemos pronto ¡Hasta luego! ¡Adiós!